¡Vaya química que están teniendo! Esta pareja sí nos demuestra que el amor está en el aire. Después de varios meses jugando a las escondidas, Tony Costa y Evelyn Beltrán por fin se presumen en redes sociales, dando a conocer su relación abiertamente. Ellos presumieron risas y muchos abrazos frente a las cámaras durante la espectacular y fabulosa fiesta que el bailarín le regaló a la exreina de belleza, como sorpresa por su cumpleaños. Después de pasar varios días en Orlando, Florida, donde el instructor de Zumba estuvo dando algunas clases, la pareja regresó a Miami. La modelo mexicana, según sus propias palabras, recibió la mejor de las sorpresas. Primero, en una historia pudimos ver que Evelyn estaba en el asiento del copiloto rumbo a un destino desconocido. Muy emocionada se preguntaba a dónde la iban a llevar. Al fin del trayecto la esperaba una fiesta en la alberca, una pool party. Con un enorme letrero luminoso, podíamos leer la leyenda Happy Birthday Evelyn Beltrán. Evelyn, por supuesto, agradeció de inmediato escribiendo, Gracias por hacer mis días tan especiales, Tony. Amé mi pastel. Aquí pudimos ver por primera vez a la pareja disfrutando al máximo de esta fiesta. Con las miradas súper enamoradas en esta primera etapa de su romance, ambos derrochaban miel con esos gestos. Ellos bailaron y se abrazaron de muchísimas formas. Que pudimos ver que el lenguaje corporal entre ambos no da lugar a dudas que están súper enamorados uno del otro. Además de esto, debió de ser súper emocionante para Evelyn ver que todos sus amigos estaban ahí escondidos, esperando su llegada para celebrar junto a la feliz pareja un año más de vida de Evelyn. Mientras Evelyn y Tony estaban disfrutando al máximo de esta fiesta sorpresa, Alaya fue junto con su mamá, Adamari López, al aeropuerto para poder recibir a su abuelita paterna. Adamari López nos dejó muy en claro al momento de terminar con Tony Costa que el bienestar para su hija era lo más importante para ella. Este día nos lo vuelven a demostrar. Dando a conocer que Adamari aún mantiene una muy buena relación con la familia de su expareja. La carismática conductora acudió junto con su hija al aeropuerto internacional de Miami. Ahí recibieron con los brazos abiertos a la mamá de Tony Costa. La señora Carmen acababa de llegar de su natal a España para pasar unos cuantos días junto a su nieta. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien con la paleta. Como nunca antes, Adamari estaba súper emocionada de recibir a su ex-suegra porque sabía que a Alaya le extrañaba mucho. Y por supuesto, Doña Carmen también extrañaba a su nieta. La copresentadora del programa de Telemundo Hoy Día reveló que la madre de Tony estaba en Miami para festejar el cumpleaños de nada más y nada menos que de Alaya. Aunque muchos seguidores también aseguraron que probablemente Doña Carmen también asistió a Miami para conocer a la nueva novia de Tony. En su video, Adamari nos dejó muy en claro que ella mantiene una excelente relación con la madre de Tony Costa, asegurando que la conocida Yaya es muy especial para ellas y que siempre serán familia. Lo cierto es que aunque Adamari y Tony ya no estén juntos, la señora Carmen siempre será la abuelita de Alaya. Le guste a quien le guste. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.